Llegó el día, el día que tanto hemos esperado, nuestra graduación. Y gracias por ser mi bachiller, por poner mi mundo en pie, que vaya donde vaya, siempre os voy a querer. Después de los lazos que hemos hecho, sobre todo este último año. Y gracias por dejarme aprender que los sueños son verdad y si no os vuelvo a ver. Me gustaría deciros que sin duda siempre formaréis parte de nuestros recuerdos. Si parece que fue un placer.